El cielo nocturno se iluminará con la lluvia de estrellas de las oriónidas, asociadas a la trayectoria del cometa Halley. Esta lluvia de meteoros debe su nombre a que ocurren cuando la constelación de Orión se alinea con la Tierra, la cual puede identificarse junto a las tres estrellas brillantes conocidas como de los Reyes Magos. No obstante de que el fenómeno astronómico inició actividad el 23 de septiembre, la noche de mayor actividad o pico será el 21 y 22 de octubre, el último día de un posible avistamiento en este año será el 27 de noviembre. Estrellas oriónidas en un año normal Las oriónidas tienen una tasa de 20 a 25 objetos por hora, las cuales se pueden apreciar cuando el cielo nocturno se encuentra despejado en lugares alejados de la contaminación lumínica. De acuerdo con la Sociedad Americana de Meteoros, AMS, por sus siglas en inglés, de 2006 a 2009, las tasas pico estuvieron a la par con las Perseidas con avistamientos de 50 a 75 objetos por hora. A pesar de que el cometa Halley tarda 75 o 76 años en dar la vuelta al Sol, cada año durante de septiembre a noviembre, cuando Tierra realiza su movimiento de traslación, cruza por la región donde el nómada estelar dejó rastros. Este espectáculo celeste es generado por los pequeños fragmentos de polvo del cometa, cuya última vez que coincidió con la Tierra fue en 1986, y se espera pase cerca del planeta azul hasta el 2062.